Llega el Día de la Mujer y para celebrarlo su taberna Momentos Inolvidables presenta a Oscar Eduardo Oscar Eduardo y sus bellas canciones 17 y 18 de marzo Será inolvidable Invita Ron Viejo de Caldas La vida tiene cosas increíbles Que a veces no suceden Y después de nuestro proceder Con el ser más querido Actuamos confundidos Quierimos sin querer